El propósito de acompañar procesos de creación artística e identificar intereses comunes en pos de su socialización es el motivo de la visita de trabajo que realizaron al Taller de Artes Monumentales René Valdés, perteneciente a la Fundación Caguayo, los miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Monteagudo Ruiz y Beatriz Johnson Urrutia, primer secretario y gobernadora respectivamente de la provincia de Santiago de Cuba. Este lugar, único de su tipo en el país y que es dirigido por el Premio Nacional de Artes Plásticas Alberto Lescai Merencio, posee áreas de modelado, fundición a la arena y en bronce a la acera perdida, así como de cerámica especializada en objetos utilitarios, que brinda a su vez soluciones para la realización de murales y representaciones decorativas. Conocer la historia y nombres propios de un espacio como el Taller de Artes Monumentales René Valdés de la Fundación Caguayo, en el que manos de cada hacedor defiende identidad y legado de Cuba, es cita obligada. Emilio Urquiza e Irán Suárez Vallán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.